¡Bienvenido! 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 Ha comenzado el partido! River Plate frente a Atlético Mineiro. Busca el hueco ¡Ah! Pero mirá que lindo lo que hizo ¡Pero que viva el fútbol! ¡Cabecea! ¡Puede ser! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Por poquito meten la pelota! Por poco estábamos hablando de un terrible golazo Mariano Reverb Zaracho ¡Pase largo el hueco! Linda pelota puede ser No, la idea era buena pero Mariano Zaracho Mariano Zaracho Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival Álvarez No, no, así no Esa no es la manera Van a tener que buscar otra variante para atacar Jugaron muy lejos del área rival Y eso le facilita las cosas a los defensores Para Adela La juega profunda Romero Allí la recibe Forzaron, saque desde arriba Mete un centro Se eleva y cabecea Buen despeje Estuvo rápido y atento Buen despeje en zona peligrosa Ahí va Ahí va Puede tirar Ahí va el disparo Intenta alejar el peligro de su área El centro que viene pasado Que bien cortó ese pase salvando a su equipo Zaracho Zaracho La tira lejos de su campo Reciben Zona peligrosa Mete el cuerpo Traba y gana Se queda con la pelota Muy bien jugada esa pelota Llega justo para rechazar Ahí saque lateral Traba, lucha y gana El balón Tiro libre por esa dura falta Para mí era una amarilla cantada Pero el árbitro entiende que no Se ha salvado de la tarjeta Rever La aleja de su área Gran pase Qué bien puso ese balón Pasó muy bien Camino el gol Camino la gloria Se mete en el área ¡Gol! ¡Gol! ¡De Atlético Mineiro! Impresionante La puso en un lugar inalcanzable La colocó bárbaro Pero bárbaro Bien lejos del arquero Como tiene que ser No sé si la quiso poner ahí Eso, quién lo sabe Pero de todas maneras Fue un gran gol El partido está uno a cero Este gol los alivia Ahora hay que cuidar el arco propio Para no sufrir Para Adela Recibe el pase en el área De la Cruz Abre muy bien la defensa Con este pase El centro que va La saca fuerte Allá arriba Reverse Balón largo Hacia adelante El árbitro Mira el reloj Nosotros también Lo miramos ¿Qué marca el reloj? El reloj marca 45 minutos Tiempo de descansar Se ha terminado Este primer tiempo Vivimos Sentimos Disfrutamos Unos 45 minutos A puro fútbol Más que interesantes Esto está uno a cero Y con un final abierto Amigos del fútbol Bueno Las cosas no salieron Como lo tenían previsto Pero No tienen por qué alarmarse Tienen tiempo suficiente Para reaccionar Mira el reloj Y marca Que ya se está jugando La segunda parte River Todavía tiene 45 minutos Por delante Lo peor que puede hacer Es desesperarse Tiene que jugar Con paciencia Con intensidad Y con mucha inteligencia Romero Intenta un pase vacío Y le pega el arco De la Cruz La saca corta Álvarez La juega hacia atrás La agarró genial Y aquí está Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Golazo. Se encuentra con el empate. Y ahora, y ahora quiere ganarlo. La verdad, estamos sorprendidos. La puso en un lugar inigualable. Creo que acá no se le puede adjudicar ninguna responsabilidad al arquero. La colocación de ese remate fue perfecta. Se realuda el encuentro. Por un empate en el marcador. Empataron en el momento justo. A ver si ahora aprovechan el impulso anímico. No, no. La jugada queda a la nada. No se gana el área. Hay que buscar por otro lado. Álvarez. Busca, dispara al arco. Gol, 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 gol. 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 River. No bajaron los brazos. Y dieron vuelta al partido. Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol. Ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha. Sabiendo cómo maneja la contra este equipo. Atlético Mineiro va a realizar una modificación. Un par de piernas frejas. Vargas entró para darle más control al equipo y más fluidez al circuito de pases. Es una buena variante. Hicieron el gol necesario para ponerse en ventaja y para poder serenarse. Son muy superiores en este tramo del partido. Son muy superiores en este tramo del partido. Si aprovechan este momento pueden seguir lastimando al rival. Se la saca de encima. Se la saca de encima. Anceleri. Se la saca de encima. Montiel. Álvarez Falta, tiro libre, nada que discutir Montier Montier Bien el centro, pasados, en cara arriba, cabezazo Estaba bien ubicado, no la pudo meter Aprovecharon bien el espacio que generaron por el lateral Ahora, es inentendible lo de los defensores Cuánta libertad le dan para tirar el centro Y cuántos problemas para marcar dentro del área Las dos cosas no Hoy no están siendo garantía de nada Mariano Saracho Vargas Vargas Zucculini Fue un poquito fuerte a trabar esa pelota Es infracción Hulk Gran jugada ¡Qué impacto! La saca justo con buen rechazo Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área como sea Y buscar el empate Poner bien el cuerpo Limpio sin falta y se lleva la pelota Hay tiro libre, amigo del fútbol No lo dejó avanzar A esta altura del partido Si quieren llegar al empate Van a tener que poner a todos en ataque Hasta los defensores Es el momento de arriesgar Díaz Todo el banco pide la hora ¡Cómo lo sufren! ¡Qué siestitas se durmieron los defensores! Se salvaron de milagro, ¿eh? Creo que todavía no salen de su asombro ¡Gran paso! ¡Atención! ¡Que ya le pegó! ¡Gran salvado del arquero! Romero Le mató de manera estupenda Por desgracia para él La respuesta del arquero fue mejor Saca la pelota bien lejos Se ha terminado el partido La hora del jueves final Los técnicos se saludan Y el pitazo del árbitro Marca el final del partido Se ha terminado la fiesta del fútbol Con este triunfo Arranca la fase de grupos De la mejor manera Sumando de a tres